Fun Fact, 7 cosas que no sabías de La Casa de Papel, sin spoilers. 40 Número 1, y es que La Casa de Papel no nació originalmente en Netflix, pues en el 2017 se estrenó en el Canal 3 en España. En Antena 3 se grabó la primera temporada, pero no pasó mucho, hasta que el servicio de streaming Netflix compró los derechos y esto se volvió una locura. Número 2, la serie también ha sido inspiración para atracos reales. A veces la realidad supera a la ficción y como en este caso, en el 2020, hace un año en Brasil, varios ladrones con máscaras de Dalí intentaron atracar un banco. El atraco duró dos horas y para huir intentaron tirar billetes en efectivo. Obviamente esto no tuvo la misma realidad que la ficción y todos fueron retenidos. Número 3, Nairobi no era parte del guión original. Y definitivamente es dificilísimo imaginar La Casa de Papel sin Nairobi. Un personaje totalmente carismático, empoderado y que con su partida nos hizo llorar. Sin embargo, el guión original no tenía Nairobi por ningún lado. El único personaje femenino era Tokio, así que Alex Pina, su director, decidió llamar a Alba Flores, con quien ya había trabajado en Vis a Vis. Y bueno, así nació Nairobi. Número 4, el profesor también iba a tener nombre de ciudad, pero hubo un inconveniente. Los ladrones de La Casa de Papel todos tienen un alias o un nombre de una ciudad relevante a alguna historia de ellos personal. Obviamente el profesor iba a ser también parte de ese clan, pero es el único que no tiene nombre de ciudad. ¿Por qué? Pues inicialmente el profesor iba a llamarse Vaticano, pero obviamente tuvieron que eliminar cualquier referencia a lo religioso y Álvaro Monte terminó interpretando al profesor a secas. Número 5, aunque ustedes no lo crean, la serie iba a tener un nombre totalmente distinto. Pues el primer proyecto de La Casa de Papel iba a tener un nombre como Los Desahuciados. Pues Alex Pina, el director, había explicado que los personajes eran realmente oscuros, despiadados, desahuciados. Pero esto cambió un poco y terminó en La Casa de Papel con lo que conocemos ahora. Número 6, Stephen King es fanático de la serie. Yo no sé si necesita introducción Stephen King, pero para hacerles como un refresh a la memoria, es uno de los escritores más importantes de ciencia ficción, drama, suspenso, terror, es el creador de El Resplandor y demás. El caso es que este famoso escritor, a través de su cuenta de Twitter, decidió contar que era fanático de La Casa de Papel. Incluso tuiteó a Netflix. Ok, Netflix, me has dejado colgado cuando vuelve La Casa de Papel. Y esto fue lo que tuiteó el autor de las novelas más importantes del mundo de terror. Y todo el mundo quedó como... What? Número 7, ¿cuál es el verdadero significado de los uniformes que usaron los ladrones en La Casa de Papel? Como sabemos, se ha vuelto demasiado popular el overall rojo y las máscaras de Dalí. Pero, ¿por qué el director decidió este uniforme? Pues esto no fue porque sí, pues el creador contó que el overall rojo representa la pasión, el estado de alerta, el amor y la muerte. Las máscaras de Dalí, obviamente, son un complemento que están inspiradas en la actitud del director como artista español que rechazó la sociedad capitalista moderna. Es decir, el hecho de que los ladrones distribuyan su riqueza robada representa su ideología de acabar con el capitalismo. Por eso son nuestros ladrones favoritos. ¿Ya se vieron La Casa de Papel temporada 5 parte 1? Cuéntanos ya a través de nuestros comentarios. Fun Fact. Siete cosas que no sabías de La Casa de Papel. Siete cosas que no sabías de La Casa de Papel.